¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Llegamos las mujeres a conocer los destinos de nuestra nueva nación! ¡Y díganos, llegamos! ¡Llegamos las mujeres a conocer los destinos de nuestra nueva nación! Mixteca, Oaxaca Mixteca, Oaxaca Mixteca de la Costa, Oaxaca Mixteca, Puebla Atrás, atrás, semana! Atrás, atrás ¡Gracias! 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 Y la cuarta, iniciada por el mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. ¡Es un honor, es un honor, es un honor! ¡Es un honor estar colaborador! ¡Es un honor estar colaborador! Allá en tu casa, Andrés Manuel, siempre estás en el corazón del pueblo de México. Desarrollando desde hace meses para la zona metropolitana del Valle de México. Vamos a garantizar el acceso al agua en el Valle de México y en Hidalgo. Termino con esto. República segura y con justicia. Irresponsable guerra contra el narco de Calderón que tanto daño le hizo a nuestro país. Nuestra convicción sigue siendo que la seguridad y la paz son fruto de la justicia. Estamos consolidando la estrategia que consiste en cuatro ejes. Atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación y coordinación. Atención a las causas significa garantizar el derecho a la educación, vivienda, trabajo digno de las y los jóvenes de nuestro país. Y haremos el programa Jóvenes Uniendo a la Nación para sacar a los jóvenes, seguir sacando a los jóvenes de la delincuencia. La Guardia Nacional se consolidará, ya se aprobó en la Constitución, como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Para los que critican que esto es militarización, falso. En nuestro país no hay estado de excepción, no hay violaciones a los derechos humanos. Lo que hay ahora, con la Cuarta Transformación, es más democracia, más libertades y un verdadero Estado de Derecho que vamos a construir con el cambio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial. Además, la Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas es una civil y es mujer y nunca. Vamos a dar una orden para reprimir al pueblo de México. Haremos un Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación para la Seguridad Pública y aumentaremos la coordinación con los estados, con los municipios, con el Ministerio Público. La próxima semana estaremos... Y es humildad que nuestro pensamiento es el humanismo mexicano, que nuestra nación y nuestro pueblo son grandiosos. Y tengo claro que somos la única opción que representa el bienestar y el progreso con justicia. Tengo claro que mi responsabilidad es llevar a México por el sendero de la paz, la seguridad, la democracia, el cuidado del medio ambiente, las libertades y la justicia. Tengo claro que nuestra guía es el bienestar y la felicidad del pueblo. Tengo claro que el segundo piso de la Cuarta Transformación lo vamos a hacer todos y todas. Por ello, me comprometo con ustedes que entregaré mi conocimiento, mi alma, mi vida y lo mejor de mí misma por el bienestar del pueblo de México. Me comprometo con ustedes a defender siempre a México. Me comprometo a enaldecer el amor, la verdad, la honestidad y la fraternidad y a condenar cualquier forma de discriminación. Estoy aquí para comprometerme con ustedes, para decirle al pueblo de México, en esta plaza maravillosa, corazón de la patria, en la que tantas veces nos reunimos con Andrés Manuel López Obrador y nos seguiremos reuniendo, que no les voy a fallar. Me comprometo con ustedes a no mentir, a no robar y a nunca traicionar al pueblo de México. Me comprometo con ustedes a seguir, a no mentir, a no mentir y a nunca traicionar al pueblo de México. ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva! ¡Ambida México! ¡Viva! ¡Ambida México! ¡Viva! ¡Ambida México! ¡Viva! Presidenta, 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 Presidenta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva México! ¡Viva la corta transformación! ¡Presidenta! 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 ¡Presidenta!